Nacir, decirme que se siente, tener en casa a tu papá Se juro, aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar El Diego nos han beso, el Canilo vacunó, está llorando de Italia hasta hoy Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret ¡Vamos Argentina! ¡Carajo! Nacir, decirme que se siente, tener en casa a tu papá Te juro, aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar El Diego nos han beso, el Canilo vacunó, está llorando de Italia hasta hoy Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret Nacir, decirme que se siente, tener en casa a tu papá Te juro, aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar El Diego nos han beso, el Canilo vacunó, está llorando de Italia hasta hoy Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret ¡Vamos Argentina! ¡Carajo! Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret Más vecinos van a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Peret Más vecinos, decime que se siente, tener en casa a tu papá Te juro, aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar El viejo nos ha metido, el canino vacuno, está llorando de gritar y hasta vos Más vecinos van a ver, la copa no va a traer, Maradona es más grande que te ve ¡Gracias por ver el video!